Y yo, en realidad, siempre me interesó costura, y por una salida laboral. Si vamos a la realidad de la sociedad, por la situación económica. Mi esposo en este momento le está sin trabajo, entonces, bueno, a mí me gusta mucho la costura, y el guardapolvo es lindo porque se puede hacer guardapolvos, pecheras y todo eso. Así que, más por una salida laboral. ¿Y siempre hay clientes para guardapolvo? Sí, siempre hay clientes para guardapolvo, desde el jardín y todas las edades. ¿Por qué te has distribuido? Yo por hobby. O sea, soy modista y cosas ya hace bastante, y he hecho varios cursos, y bueno, cuando me enteré de este, digo yo, bueno, lo voy a hacer también, para hacer lo que es guardapolvo, que siempre he hecho, así que uno más, digo yo, para tener. ¿Realmente cómo ve la situación como para tu trabajo de modista? Eh, está crítico, pero yo no lo uso, o sea, como trabajo, o sea, yo lo uso más como hobby, porque tengo otros trabajos, pero es linda salida de la obra. Sí, yo lo uso como ayuda para casa, y he hecho ayudar a compañeras que por ahí donde yo estudio le he hecho varios guardapolvos y siempre le he dado una mano, entonces, por ese lado lo veo. No. 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 ¡Suscríbete!